Ya es hora de transportar a especialistas de la seguridad vial. Serán sesenta minutos sobre ruedas con la más variada información en materia de transporte, tránsito, vialidad, consejos, entrevistas, y mucha información de la seguridad vial. Aquí se inicia la hora del transporte. Adelante, Richard Triveños. Muy buenas noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. Un día bastante especial. Hoy estamos jueves, amigos, treinta y uno de agosto. No solamente se va, amigos, el tema de el mes, sino que también el día de hoy se tiene un evento deportivo muy importante para nuestro país, y como bien lo dijeron nuestros amigos, colegas, periodistas, en Salcantay Noticias, tenemos que tener un ánimo propositivo, de aliento, obviamente, porque esto merece, amigos, nuestro, nuestro apoyo, así es que no esperemos que el Perú traiga muy buenos resultados, eso es lo que todos los peruanos esperan, y por supuesto vamos a estar alentando a nuestra selección. ¿No es así, Fray? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido al programa. Richard, buenas noches, sí, otra vez estamos en la hora del transporte y la seguridad vial, y un día importante para todos los peruanos, hinchas amantes del fútbol, sobre todo porque vamos a enfrentarnos a Bolivia, uno de estos países que ha crecido futbolísticamente hablando en Latinoamérica, y de hecho que tenemos que ganar, Richard. Claro que sí, hay algunos memes interesantes, dicen, el estadio prohibió hacer olas porque los bolivianos no saben nadar, dicen los memes, no, que obviamente, pues, vive esta fiesta deportiva que el día de hoy, amigos, todos vamos a vivir, ¿no? Vibrar de emoción seguramente con este encuentro deportivo. Por otro lado, amigos, también hay un encuentro, pero no es un encuentro deportivo en este momento, sino un encuentro de socialización, porque se viene desarrollando, amigos, en este momento, la reunión de socialización del proyecto de propuesta de ordenanza municipal que regula la prestación del servicio de taxi en la ciudad del Cusco, liderado por el presidente de la Comisión de Transporte del municipio provincial del Cusco, el licenciado Daniela Barca, juntamente con el abogado Arón Medina, está el señor Oscar, bueno, se me olvidó el nombre, el regidor Oscar, bueno, ahí está, ¿no? La regidora Jacqueline Zúñiga también está presente, y por supuesto, con algunas ausencias de algunos gremios de taxistas, pero la gran mayoría presente en esta reunión. Primero, primer punto a tocar, no según la agenda que manifestó el regidor Daniela Barca, presidente de esta comisión, no, que hoy se iba a hacer la exposición de motivos, ¿no?, que fueron obviamente levantados o no, según la gerencia de tránsito, está el gerente de tránsito, el abogado Freddy Vargas, juntamente con sus funcionarios, ¿no?, para realizar la exposición, esperemos en los próximos minutos, nosotros tuvimos que salir raudamente para poder tener presencia en la hora del transporte y la seguridad ideal, obviamente hay algunos inconvenientes de orden, ¿no?, que no se convocó, como debe ser, ¿no?, el día de hoy se ha llamado a gran parte de los representantes del sector de taxis formal e informal, ¿no?, a partir de las nueve de la mañana, y al parecer muchos, obviamente, ya tenían una agenda, la discusión era, al inicio Freddy, de saber, ¿no?, por qué no se hizo con antelación, como la anterior vez, por lo menos, e incluso por nuestro medio de comunicación, ¿no?, la respuesta que ha dado los regidores ha sido de que, lamentablemente, ayer ha sido feriado, tenían una, un memorándum, ¿no?, un documento, ¿no?, dirigió la Secretaría de, de, de regidores para hacer la convocatoria con fecha 29 de agosto, o sea, hace dos días, pero lamentablemente, al parecer, la Secretaría del Consejo Municipal no ha previsto el tema del feriado y recién los convocó el día de hoy, y es por eso que ha habido algunas ausencias, ese era el primer debate antes de entrar a tallar sobre el tema de fondo, que era la socialización, yo creo que, bueno, al margen de todo, ¿no?, este proceso de socialización debería haber tomado en cuenta el feriado, ¿no?, debería de trabajarse de manera, no solamente formal, ¿no?, porque esto obviamente se presta, Freddy, a algún tipo de situación, como por ejemplo, algunos no me avisaron con antelación, así que yo no voy, no participo, entonces, le da pie a que podamos tirar al piso el tema de la socialización, que definitivamente, amigos, para nosotros, ¿no?, los integrantes en la hora del transporte y la seguridad vial, ¿no?, se tiene que realizar con coherencia y con responsabilidad. Claro, yo creo que en este sentido, Richard, es importante lo que tú mencionas, pero sin embargo, también, esto no lo va a desvirtuar, porque hay que tener en cuenta, no sé si haya estado ahí, por ejemplo, en este tema de socialización, la sociedad civil, representante a los usuarios, no sé si hayan estado esta asociación de personas con habilidades diferentes, donde se debería hablar de un programa de taxi, por ejemplo, para estas personas que muchas veces no pueden caminar, personas que tienen dificultades en el tema de la visión, ¿no?, entonces, yo diría más bien, el tema de socialización tiene que ser a toda la ciudad, no solamente a los operadores, no nos olvidemos, Richard, que en el Reglamento Nacional de Administración del Transporte se habla de tres binomios, de tres factores importantes para el tema del transporte, estamos hablando del operador, del usuario y de la autoridad competente, en este caso, pareciera que solo se están reuniendo y están sociabilizando, Richard, solamente la autoridad y los operadores, sin embargo, la sociedad civil, el ciudadano, el usuario, las personas con habilidades diferentes no están, entonces, no podemos decir que se tiene que, no se puede validar estos temas, yo creo que sí es importante que participemos todos, no siempre van a estar todos, pero hay que avanzar en este tema, ya estamos ya en septiembre, Richard, mañana es septiembre. Así es, y quedan muy pocos días, porque según esta propuesta de ordenanza, no, el mes de diciembre ya, no, no, la propuesta ya tendría que haber retiro, o sea, es increíble, contacto abierto, aló, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, señor Richard, le saludo a don Pedro Agenda. Señor Pedro Agenda, buenas noches, bienvenido al programa, adelante, lo escuchamos. Efectivamente, yo, a primer número, también lo presenta que estaba y este, el león que ha sido convocado para el día de hoy, pero lamentablemente, nosotros no hemos sido convocados, y esto me indigna bastante, y el día de ayer hemos tenido una asamblea también, de los colegas taxistas, donde hemos determinada, hemos responsabilizado al señor alcalde provincial del Cusca, a sus voluntarios, por esta informalidad que existe en el servicio del Cusca, y por otro lado, también hemos recibido el día de ayer el apoyo incondicional a la regulación de trabajadores del Cusco, para poder tomar ya algunas medidas, ya, de acciones del caso, porque no podemos permitir reuniones improvisadas, sin haber convocadas a muchos dirigentes, generalmente, tenemos la presencia, ¿no?, en esta comisión, que no nos han convocado, lamento mucho, y espero pues que el señor Daniel Abarca, y que todas las medidas del caso, y que en las próximas, que tengan pues una convocatoria realmente a los dirigentes que realmente representamos a profesores taxistas, y aún no también, como acaba de decir el señor Freire, entre dueños, la población, más que todos, ellos también tienen que ser partícipes, y bien así es la última reunión, creo que si no me equivoco, para poder determinar esta ordenanza mundial, en todo caso, nosotros desconocemos los acuerdos que el día de hoy van a salir, y aún no tenemos en conocimiento, por lo tanto, señor Díaz. Muy bien, bueno, al inicio, señor Pedro Banda, el señor Daniel Abarca, presidente de esta comisión, ha manifestado que conversó esta tarde y esta mañana por teléfono con usted, y usted no podía asistir por un tema de agenda. Así es. Muy bien, eso le hemos preguntado nosotros en la comisión, porque no se hizo extensivo el documento como era el compromiso, recordará usted, en mayo se tuvo la reunión, se comprometió a través de un documento, no, pero al parecer la respuesta ha sido, no, digamos pues, paraógica, porque ha manifestado de que no se le puede ubicar, no hay domicilios que consignen, sería mucho tiempo para la convocatoria, lo que tendrían que hacer es llamar por teléfono para que ustedes recojan el documento y firmar, obviamente, el tema de recibido, no, y estos aspectos que definitivamente, señor Pedro Banda, no, como se ha manifestado, desmerecen un poco la actividad, porque esto tiene que ser serio, esto tiene que ser responsable. Exactamente, señor, yo creo que es un documento, incluso no solamente puede ser, pues, un documento basado en un día o dos días, mientras que se hicieron un documento ya con anticipación y lo que ocurrió en el anterior, y por eso nosotros vamos a desconocer cualquier acuerdo que tiene un lugar a tener, porque realmente estamos, ya nos hemos informado quién es el tema de la reunión, no hay que ni quisiera, de algunos gremios que debían estar ahí para poder debatir este tema, solamente creo que está, si no me equivoco, nuestro compañero Marquín Morales, claro, en todo caso, el sindicato único de trabajadores del transporte podría patear el tablero de esta mesa de reunión, eso podemos entender, señor Pedro Banda. Definitivamente, porque un día de ayer una reunión de compañeros, hemos determinado, en los acuerdos que hemos tenido de ayer, hemos responsabilizado a la señora Alcalde Montoya del Cusco, a sus funcionarios, por esta informalidad que existe en este distrito, ¿no? Hemos acordado también viajar a la ciudad de Lima, e insistir al gerente de tránsito a través de su comisión de transporte de la munición del Cusco, para poder instalar una mesa de trabajo allá en Lima, en el sentido de transporte de comunicación, y es lo que ya hemos pedido nosotros, desde hace mucho tiempo, sin hablar, ha presentado también un solicitud a vosotros, el conces, el director general de licencia de transporte de comunicación, donde él nos ha indicado que el señor Alcalde Provincial del Cusco es el funcionario, y nosotros ya tenemos que llegar a Lima y instalar una mesa de trabajo, para poder determinar ya, y una vez, también una resolución, resolver el problema del taxi. Y por otro lado, también, hemos acordado el día de hoy, ayer, que los operativos que estén imponiendo gastas de control, que se suspenda mientras no exista una ordenanza municipal. Creo que estamos en nuestro Cusco del Ejército, de nuevo, hasta este edificio. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, por el contacto telefónico. Vamos a esperar, la reunión de esta comisión continúa, había un debate, ¿no?, si se podía suspender para otra oportunidad, para tener mayor convocatoria, y finalmente, también algo que destacar, ¿no?, en esta comisión se indicó que luego de esta reunión había un proceso de socialización abierto para toda la ciudadanía, para hacer conocer las bondades y el espíritu de esta ordenanza municipal. Muchas gracias, señor Pedro Banda. Muchas gracias, señor Pedro Banda. de nuevo, con una nueva propuesta, con las autoridades entrantes. Vamos a la pausa comercial, y estamos de retorno con la hora del transporte y la seguridad vial. Hola, compadre, me quedé sin chamba, compita. Mi carro se lo llevaron al depósito municipal, por no tener autorización, y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución, y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco. Escucha la radio. Por fin el Cusco, el auto más económico y mejor equipado, listo para prestar el servicio de taxi autorizado, con garantía, repuestos originales y en oferta, con precio de locura, desde diez mil novecientos noventa dólares, con financiamiento y pago tipo alquiler venta, con solo treinta soles diario, sé propietario de tu vehículo, en tiempo récord, consulta tu CIL de Chevrolet, en la prolongación de la Avenida de la Cultura, treinta veintiséis, cuarto paradero, frente a Totus, del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Además, Ayer Multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacútec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco, profesionales a su servicio. Cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato, sale caro. Por eso, no compres a revendedores, no compres carros usados. Compra tu auto Kia en Autodiza, concesionario oficial de Kia en Cusco. Ya sabes, tu Kia cero kilómetros, solo en Autodiza. Amigo transportista, el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones. Para taxistas y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el centro de inspecciones técnicas vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del centro comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilder News, enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Un procedimiento moderno de alta precisión, nada comparado con el método tradicional. Único, con cámara de pintura al horno, lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Alameda Pachacute, A cuatro, urbanización los cifreses, LA uno, Wilder News. Prepárate en la escuela de conductores líderes del sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en urbanización constancia, A doce B, detrás del paradero a Mauta, Huanchac, escuela de conductores, líderes del sur y del Perú. Te prepara para la vida. Gol, gol, el grupo Galileo. Con sus academias Galileo y González Prada. Sí, el grupo Galileo. En el último examen de admisión a la UNSA. Tintos de julio. Dos mil diecisiete. Acudicaron en los grupos A y B. Primer puesto en el cómputo general. Mi nombre es César Antonio Amangares. He adjudicado el primer puesto al carrera de ingeniería civil. Y diecisiete primeros puestos del grupo Galileo. Sistema MOH. El camino seguro. Al universidad. Inicio. Primera oportunidad. Veintiuno de agosto. Ordinario. Cuatro de septiembre. Example de becas. Primera oportunidad. Diecinueve de agosto. Ordinario. Veintiséis de agosto. Cuatro de la tarde. Condominio Huáscar. Frente a la dirección desconcentrada de cultura. Pollos y parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en pollos y parrillas Dayana. Además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la plaza Micaela Bastías, urbanización Tupacamaru, Eñe Nueve, San Sebastián, Del Ingeri. Al teléfono cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro y al celular nueve ochenta y cuatro veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Consorcio Tepsur. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa información de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa Dile. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho W punto Tepsur punto com. Atención el Instituto Público Tupacamaru del Cusco te ofrece su academia del ciclo básico tecnológico de preparación preuniversitaria y pre tecnológica. Inicio este lunes cuatro de septiembre. Te ofrecemos ingreso directo a nuestras diez carreras profesionales con vacantes disponibles. Acceso a una educación superior gratuita por tres años. Informes e inscripciones en el local del Instituto Tupacamaru. Avenida Cusco. Sexto paradero. San Sebastián. Asegura tu ingreso con vacantes disponibles y educación gratuita. No te olvides. El inicio es el cuatro de septiembre. Vamos a la Carreón. Ven a la Carreón que te está formando. Y serás un capo. Ellos se esforzaron, lucharon, y lograron. Carreón. Un SAC dos mil diecisiete dos. Primer puesto Medicina Humana. Cantiza y Guabalamino. Segundo puesto Cómputo General. Ingeniería Svim. Aurelio Puma Vera. Quinto derecho. Alejandrina Tito Laime. Primero a Psicología. Bariluz. Jorge Huaypayunca. Tercero Economía. Casandra Díaz Mercado. Inicio de ciclo ordinario. Veintiocho de agosto. Examen de becas veintiséis de agosto. De once a una de la tarde. Avenida Huáscar dos veintiocho. Y siempre que Carreón te enseña así. Vamos a la Carreón. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejas. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy bien, vamos a continuar con la hora del transporte y la seguridad y en esta reunión, amigos, en el preludio, en el inicio de este de esta mesa de trabajo organizado por la Comisión de Transportes de la Municipalidad Provincial del Cusco, presidió por el licenciado Daniel Abarca, con la presencia de tres regidores, entre ellos el abogado Arón Medina, la regidora Jacqueline Zúñiga y el regidor Oscar Cáceres. Estuvo también, o está, el gerente de tránsito, el abogado Freddy Vargas, con sus funcionarios para hacer la exposición y, bueno, indicar que está el señor Corrales, ¿no? En este momento no tengo los datos, ¿no? Pero, bueno, ha estado docente el señor Pedro Banda, ¿no? Y algunos otros representantes del gremio, del gremio de taxistas. En este instante, amigos, ¿no? Esperemos en unos minutos más conectarnos con nuestro reportero que obviamente está siguiendo el desarrollo de esta reunión con la intención de darles a conocer lo que está ocurriendo. La primera moción era, ¿no? Que en esta reunión se reprograme y se pueda plantear de mejor manera, ¿no? Una convocatoria, ¿no? Por los caminos legales con documentos, como precisó el señor Pedro Banda, ¿no? Por otro lado, también se ha pedido por parte de los formales que esta reunión continúe de que se haga la exposición de motivos, ¿no? Luego de aceptar en mayo, en la última reunión, ¿no? Los documentos de observaciones de los diferentes gremios de la propuesta ordenanza municipal, que bien es cierto, el abogado Frey Vargas estaba presente con sus funcionarios para hacer la exposición, y esperemos tener el contacto directo para saber en qué anda la reunión. Pero vamos al tema central, amigos. No quedan pocos meses, ¿no? Tres meses y más, ¿no? Y un año de gestión, y al parecer ya se ha perdido creibilidad respecto a que esta propuesta pueda prosperar o no pueda prosperar. Y por otro lado, también la división de los gremios, ¿no? Juega un papel preponderante para no ejercer de alguna u otra manera, no esa responsabilidad de poder cohesionar, 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 ¿no? Ideas entre los representantes de los taxistas. Vamos a pedirle vuestras opiniones, amigos oyentes de la hora del transporte y la seguridad vial 224567. Me hace llegar una opinión a las redes sociales, me dice el señor Triveños, algunos dirigentes quieren tirarse de la mesa abajo, dice, ¿no? Cohesen textualmente, porque hay apetitos personales para poder negociar con las futuras, con los futuros candidatos y autoridades con la intención de continuar con la anarquía y que el desorden obviamente los beneficie económicamente, ¿no? Yo les pediría a nuestros amigos que están participando, obviamente que puedan, ¿no? También comunicarse con nosotros al 224567. Por otro lado, ¿no? Hay taxistas, ¿no? Y lo vamos a decir con los nombres que están en las redes sociales, por ejemplo, nuestro amigo Jaime Núñez, dice lo siguiente, que esta propuesta de ordenanza se debe inmediatamente como iniciativa, ¿no? Dar la viabilidad para poder iniciar el proceso de formalización de manera gradual, ¿no? A quien agradecemos por este comentario interesante a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Qué opina usted, amigo? Digo, abierta la línea el 224567 y también le vamos a pedir la opinión a nuestro especialista, ¿no? A representante del Instituto de Transporte y Seguridad y al que recae sobre el licenciado Freddy Adolfo Triveños. Freddy, ¿qué opinas de este, digamos, de esta coyuntura que se presenta el día de hoy, ¿no? Como esta propuesta y esta reunión de socialización. Sí, en este tema, Richard, primero que hacer un análisis del tema de la gestión, ¿no? Es increíble la ausencia del alcalde, por ejemplo, en estos temas. Así es. Y que no se manifieste en esta situación a pesar que lidera el Consejo Municipal Provincial. Este tema pareciera que lo ha pasado de taquito solamente a algunos regidores y a la gerencia de tránsito en este caso. Eso significa, Freddy, podemos darle una lectura de que no hay un compromiso no real de la autoridad municipal de poder, ¿no? Por lo menos, llevar a cabo esta propuesta de ordenanza. Sí, aparentemente que sí. Y además, este tema choca con la propuesta que él tiene de una ciudad en movilidad sostenible, el tema de la peatonalización de la plaza de armas. Vamos a encontrar muchas cosas donde no tiene coherencia. Si hablamos, Richard, del tema de movilidad sostenible en una ciudad, tenemos que hablar en función a tres enfoques. Que el transporte tenga que ser seguro, económico y tenga que estar organizado. Y en este tema, por ejemplo, el servicio especial de taxi Richard, hasta este momento, como tú lo has dicho, sigue viviendo en un sistema de anarquía. Pero también hay que tener en cuenta que existe una ordenanza, la 039 del año 2014, que regula de alguna manera el servicio de taxi. Tampoco es cierto de que no existe ningún marco normativo. Además, existe también el decreto supremo de la 017, que establece de manera general los parámetros nacionales para el servicio de taxi. Y también se tiene el texto único, ahí se tienen infracciones, por ejemplo, que la municipalidad está utilizando con los códigos 500, por ejemplo, la 527, la 524, donde se establece y se sanciona el tema del servicio de taxi cuando no tienen las autorizaciones correspondientes. Entonces, no es tan cierto tampoco de que no existe un marco normativo para el tema de fiscalización. Pero sin embargo, como tú lo has mencionado, estamos notando como un tema donde se está dejando de lado y se está perdiendo el principio de autoridad. Pareciera que ya algunos de los funcionarios también ya están cansados porque ya se acaba la gestión. Pero esto tenemos que recordarles desde nuestro medio, Richard, desde la hora del transporte y la seguridad vial, tenemos que tener en cuenta que vuestra función acaba en diciembre, el próximo año, y todavía tienen un año para poder organizar todos estos temas. Y además también tenemos que tener en cuenta, Richard, que las autoridades según la ley general de transporte y tránsito, la 27.181, están obligados al tema de gestión, al tema de fiscalización y al ordenamiento en materia de tránsito y transporte. Sería lamentable, Richard, como tú lo has dicho, no sé en esta reunión quién ha opinado sobre este tema, me gustaría saberlo, quién ha opinado de donde se quiere patear el tablero y dejar este tema para la próxima gestión. Esto sería irresponsable porque toda autoridad municipal y todo gestor público tiene que ser responsable en imponer, implantar y también sociabilizar estas normativas, estas ordenanzas, de tal manera que el ciudadano de a pie, o sea, nosotros los cusqueños, tengamos una mejor calidad de servicio. No se ha hablado nada respecto a los problemas, por ejemplo, de los aplicativos o de las APPs que se tienen a través de los celulares para estos taxis que tanto problema generan en la ciudad de Lima, no sé si se esté viendo este tema, el tema de la accesibilidad a las personas con discapacidad, inclusive hay un periodista y varios periodistas que son personas con habilidades diferentes que no se manifiestan sobre este tema y tienen que alzar su voz de protesta respecto a que se tiene que dar una apertura para estas personas en el servicio especial de taxi, porque no se tiene este tipo de apertura tampoco en el transporte urbano, Richard, en la ciudad. Y yo pregunto, entonces, ¿en qué se trasladan estas personas con habilidades diferentes? ¿En avión? ¿En qué se trasladan en la ciudad del Cusco? Entonces, además, hace poco también ha habido una reunión preparatoria con este tema del CONADIS para aquellas asociaciones donde hay personas con habilidades diferentes y sobre todo hay que tener en cuenta también, Richard, el tema de que el servicio de taxi tiene que ser seguro, por ejemplo, para el traslado de las señoras, de las señoritas, la madre de familia, muchas veces hay ancianos que se trasladan en un servicio de taxi y tenemos que tener en cuenta de que debemos priorizar la calidad de servicio en este tipo de transporte. Muy bien, acaban de informar, amigos, nuestro reportero que está en la sala de regidores de la Municipalidad Provincial del Cusco, que esta reunión convocada por el día de hoy se ha suspendido. Luego de un debate, luego de una exposición de motivos por qué se ha tomado, no, como propuesta, digamos no así, no, llamar tan tarde, no, incumpliendo con los compromisos, se ha suspendido, o sea, no se ha llegado a nada, amigos, sobre todo conductores representantes de los taxistas, atención, se ha suspendido la reunión de la Comisión de Transportes que está viendo la propuesta de ordenanza para la prestación del servicio de taxi para el día 5 de septiembre a las 4 de la tarde en la sala de regidores. Esperemos, amigos, esto corroborarlo en los próximos minutos con el contacto telefónico con los representantes de, o los regidores, en este caso, que nos dé la posibilidad de conocer más aspectos de esta reunión que el día de hoy, lamentablemente, ha llegado a culminar dando cuenta de unos aspectos no netamente administrativos, según se dice, respecto a esta reunión. Mientras tanto, amigos, vamos recibiendo vuestros contactos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esta propuesta de ordenanza municipal prospera este año? Vamos a continuar con este discurso, ¿no? De las autoridades y esperando las próximas elecciones, ¿no? Será el caballito de batalla para la siguiente elección, que seguramente otro candidato agudo con el tema de, 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 del ordenamiento del servicio de taxi verá una oportunidad de poder volver a engañar a los taxistas y a a los transportistas. Vamos al contacto telefónico. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa. Muy bien. Lo que queremos saber, eh, Julio César, es a qué acuerdos han llegado, porque justamente estuvimos presentes y obviamente había la moción de algún sector de que se patee el tablero, que simplemente por, por un tema de incumplimiento de la autoridad ya se deja sin efecto esta propuesta de ordenanza. No, es que, no, es que nosotros vamos a preguntar a usted, y me refiero a usted de debatir, es que acá me hay que ubicar de manera de los políticos, o sea, entonces, es, ahora ya, es que ya está bien, tampoco es lo que vamos, por el día, no, de hermanos, también es por la seguridad de nuestros usuarios, que, eh, se asustan en el servicio de taxi. Es por lo que ya tiene que ser el ordenador, acá no podemos pasar el valor, no podemos hablar, pero no, pero eso significa, o sea, tiene que salir esa propuesta de ordenación municipal, ¿Vale? Y, acá, lo que nos vamos a dar, no creo que usted se va a poder lograr con el proceso, acá los residuos, y nosotros los que estamos en esta situación, que, antes, en el que, si lo vamos a lograr, no se lo van a decir, por lo que se lo van a lograr. Usted, lo escuché justamente en su exposición, indicaba que no se va a permitir que esta propuesta pase para la siguiente gestión, porque, lamentablemente, hay representantes de gremios que se aprovechan de la situación para copiar, ¿no?, exigir cuotas y voluntades, y, lamentablemente, ¿no?, con un apetito netamente personal y económico. ¿Qué es lo que se va a hacer? O sea, justamente, por eso te digo, usted se va a trabajar con Pedro Báñez, trabajé con Tomás y Corán, tú, si va a trabajar con Molycine, lamentablemente, y, y, porque, estoy, todos los grandes, grandes, no piensan para el hermano Acacito, no piensan lograr para el grande, entonces, yo, no voy a permitir que la empresa, por eso en mi empresa yo digo, mis hermanos, compañeros, que yo sé que alguien me te dé el señor de la empresa, que alicen todos sus partidos como el ministro de la piden, y yo no voy a ser un pensado para inscribir de la provincia, está como en el Instituto de Estado, y no en Chiquián de los Papeles. Sí, sí, Char, en este tema yo creo que se está dando demasiada importancia, sobre todo no podemos creer que 10.000 operadores de taxi le pongan en la agenda a la municipalidad y se olviden que casi medio millón de ciudadanos cusqueños necesitamos una calidad de servicio adecuada y sobre todo que sea de acuerdo a una ciudad patrimonio como es el Cusco. No podemos pensar que 10.000 operadores, así que tenga cuatro personas como familia, sean 40.000 personas, estén por encima, de más de medio millón de personas de la ciudad del Cusco que estamos preocupados por este tema de que salga la ordenanza municipal porque es una responsabilidad y compromiso de la gestión del doctor Carlos Moscoso Perea. Muy bien, estamos en contacto telefónico con el regidor Daniel Abarca, presidente de la Comisión de Transporte del Municipio Provincial del Cusco para que nos dé cuenta de la suspensión de la reunión del día de hoy con los taxistas. Señor Daniel, bienvenido al programa, buenas noches. Muy buenas noches, señor Richard. de septiembre a las 4 de la tarde la municipalidad para poder tratar sobre el proceso de socialización del proyecto de ordenanza del oficio del taxi. Muy bien, bueno, estuvimos presentes en la reunión y algunos representantes de taxistas decían que era una falta de respeto haberlos convocado esta mañana o a partir de las 12 del mediodía. En todo caso, ¿de quién es la responsabilidad? Porque usted ha mostrado documentos de ingreso a la Secretaría para la convocatoria el día 29 de agosto. Bueno, sí, justamente parece que ha habido una descoordinación y sobre todo el malestar de algunos representantes que dicen que no se les había convocado, pero en la misma reunión se ha presentado la documentación para poder convocarlos a todos los representantes y que ya se han podido sanar y explicado las razones de repente por las cuales no les ha llegado físicamente, pero sí, ayer ha habido compromiso de la Secretaría de la Sala de Regidores donde se les ha comunicado personalmente a sus teléfonos celulares la convocatoria desde que se ha pensado que para la próxima ya se ha agendado con la hora y la fecha exacta para ya no haber ese tipo de descoordinaciones. En todo caso, señor Daniel, ¿cuál será la agenda para esta reunión de este martes 5 de septiembre de la Comisión de Transportes viendo esta propuesta, este proyecto de ordenanza para la regulación del servicio de taxi? Bueno, tenemos solo un tema de agenda, el cual es la socialización de las propuestas presentadas por parte de los representantes de los taxistas, donde la gerencia de tránsito y vialidad hará el informe legal y técnico de las consideraciones presentadas y luego generaremos una mesa de diálogo para que una vez termine por fin este proyecto de ordenanza y pueda ser aprobado en beneficio de toda la población. ¿Eso significa, señor Daniel, que el próximo 5 de septiembre es la última reunión de esta mesa de trabajo? Bueno, en este caso, de acuerdo a todo el procedimiento que hemos nosotros implementado de socializar, convocar, estaríamos diciendo que posteriormente a este fin de septiembre estaríamos ya aprobando la organización de la Comisión y posterior sería expuesta del pleno del Consejo para el debate correspondiente. Por otro lado, ¿le dará tiempo para socializar a toda la ciudadanía en general esta propuesta, regidor de Abarca? Bueno, es que nosotros ya hemos tomado el mecanismo de convocar a los representantes de los diversos gremios, de los transportistas, especialmente la modalidad de taxis, y ya se han presentado algunas propuestas, se han explicado algunos reglamentos y sobre todo se está planteando realizar la formalidad del servicio de taxis y con ello creemos que la población colqueña va a saludar porque por fin vamos a tener una ordenanza, una normativa en específica en el servicio de taxis. Por otro lado, muchos ya no creen, estamos adhiriendo a la línea telefónica en Radio Salcantay y muchos no creen que ya esta propuesta pueda ser viable para esta gestión, sino lamentablemente tendrá que patearse el tablero para que la siguiente gestión o los candidatos lamentablemente ganen votos con la necesidad de la formalización de los taxistas. Bueno, nosotros con el compromiso que hemos asumido, hemos convocado las reuniones, hemos elevado las propuestas presentadas por los representantes de los taxistas, y ya hay un documento final donde justamente el día de hoy tenía que ser presentado para que pueda interpretar los ilegales que han adoptado la gerencia de tránsito y que luego creemos que el tema de generar un poquito más de debate va a ser el cronograma de sustitución de unidades porque por el contrario de las otras participaciones o propuestas de parte de los taxistas ya ha sido considerado, entonces creo que nos faltará un buen tiempo y con ello ya vamos a aprobar este proyecto de ordenanza. Muy bien, muchas gracias Regidor por la atención que tiene con nuestro medio de comunicación de informar lo que va a suceder este 5 de septiembre. Le hacemos la invitación, reiteramos la invitación, utilice este medio de comunicación para socializar, para que llegue masivamente a todos los operadores la información clara y concreta y en el camino no se pueda disipar algunas ideas que lamentablemente no siempre se dan en este tipo de procesos. Bueno, primero para agradecer su medio radial tan sintonizado especialmente por nuestros hermanos taxistas y que vamos a tratar de garantizar de que este procedimiento de la formalización del tema de taxis no sea un tema politizado, que no genere un descontento sino lo que hemos escuchado de los mismos taxistas, que ellos también saluden esta iniciativa, están de acuerdo con un proceso de formalización, están de acuerdo de que por fin se pueda aprobar la ordenanza, por eso es de que vemos, creemos que posiblemente este 5 de septiembre tengamos un consenso para poder aprobar y reiteramos la invitación a los dirigentes de los taxistas para que el día martes 5 a las 4 de la tarde podamos escuchar las precisiones últimas por este proyecto de ordenanza y luego la aprobación y estaremos exponiéndolo ante el pleno del consejo para poder ser aprobado. Finalmente, antes que se me olvide, ¿no podría ser posible también hacer la invitación a la sociedad civil organizada para este 5 de septiembre? ¿Podría algún representante de la sociedad civil organizada también dar obviamente alguna opinión con respecto al usuario? Bueno, en este caso las puertas de la municipalidad siempre han sido abiertas para todos los representantes de la sociedad civil, si hay la necesidad de que participen en este tema de esta propuesta que no solamente va a beneficiar a los hermanos taxistas sino va a beneficiar a los juzgueños usuarios de esta modalidad porque, como le decíamos, el espíritu de esta ordenanza es garantizar la seguridad y sobre todo la formalización del servicio. Entonces, reiteramos la invitación a los representantes de las diversas instituciones que también puedan participar en esta reunión. Muy bien, muchas gracias señor Daniel Abarca, muchas gracias por, bueno, la atención que le da a la obra del transporte y la seguridad civil que está con el compromiso, obviamente, de llevar, ¿no?, de la mano con mucha responsabilidad la información coherente, ¿no?, una información que no tenga sesgo, ¿no?, directamente sobre el problema que estamos abordando. Vamos a una breve pausa comercial y luego la pausa, ¿no?, ¡Hola compadre! Me quedé sin chamba, cumpita. Mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer. ¡Compadrito, yo tengo la solución! Y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco. ¡Escucha la radio! ¡Por fin el Cusco! El auto más económico y mejor equipado. Listo para prestar el servicio de taxi autorizado. Con garantía, repuestos originales y en oferta. Con precio de locura. Desde diez mil novecientos noventa dólares. Con financiamiento y pago tipo alquiler-venta. Con solo treinta soles diario. Sé propietario de tu vehículo en tiempo récord. Consulta tu C.I. de Chevrolet. En la prolongación de la Avenida de la Cultura. Treinta veintiséis. Cuarto paradero. Frente a Totus del distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! ¡Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia! Multillantas Cusco. Suministro global. Servicio y soporte local. Treinta y seis años permanentes en la región. Con el respaldo de llantas y servicio. Además, Saller Multimarca. Especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec cuatrocientos. Entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato sale caro. Por eso, no compres a revendedores. No compres carros usados. Compra tu auto KIA en Autodiza. Concesionario oficial de KIA en Cusco. Ya sabes, tu KIA cero kilómetros solo en Autodiza. Amigo Transportista. El Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas. Y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sur San. Prolongación Avenida de la Cultura sin Número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilder News. Enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Un procedimiento moderno de alta precisión. Nada comparado con el método tradicional. Único con cámara de pintura al horno. Lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Alameda Pachacute A4. Urbanización Los Cifreses. LA1. Wilder News. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en Urbanización Constancia. A12B. Detrás del paradero Abauta. Huanchac. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. ¡Gol! ¡Gol del Grupo Galileo! Con sus academias Galileo y González Prada. ¡Sí! El Grupo Galileo. En el último examen de admisión en la UNSA. censura de julio. De 2017. Adjudicaron en los grupos A y B. Primer puesto en el cómputo general. Mi nombre es ERI. He adjudicado el primer puesto al calendario general civil. Y diecisiete primeros puestos el Grupo Galileo. Sistema MOH. El Camino Seguro. A la Universidad. Incio. Primera oportunidad. ¡ Gregory Martín! Ordinario. ¡Cuatro de septiembre! Ex render. Primera oportunidad. Diecinueve de agosto, ordinario, veintiséis de agosto, cuatro de la tarde, condominio Huáscar, frente a la dirección desconcentrada de cultura. Pollos y parrillas Dayana, el mejor pollo a la brasa, solo lo disfrutas en pollos y parrillas Dayana, además, parrillas a la carta, con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías, Urbanización Tupajamaru, Eñe Nueve, San Sebastián, Delivery, al teléfono cincuenta y nueve cincuenta y ocho veinticuatro, y al celular nueve ochenta y cuatro, veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y parrillas Dayana. Consorcio Tepsur, únete al mejor equipo, operación y mecánica de maquinaria pesada, topografía digital, seguridad minera, Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa, número ciento setenta y siete, costado de la cooperativa Dile, teléfono veinticuatro cero siete veintiocho, y pw.tepsur.com. ¡Atención! El Instituto Público Tupajamaru del Cusco, te ofrece su Academia del Ciclo Básico Tecnológico, de Preparación Reuniversitaria, y Pre-Tecnológica. Inicio, este lunes cuatro de septiembre. Te ofrecemos ingreso directo a nuestras diez carreras profesionales, con vacantes disponibles. Acceso a una educación superior gratuita por tres años. Informes e inscripciones en el local del Instituto Tupajamaru, Avenida Cusco, Sexto Paradero, San Sebastián. Asegura tu ingreso con vacantes disponibles y educación gratuita. No te olvides, el inicio es el cuatro de septiembre. Vamos a la Carrion, ven a la Carrion que te está formando, y serás un capo. Ellos se esforzaron, lucharon y lograron. Carrion, UNSAC dos mil diecisiete dos. Primer puesto Medicina Humana, Cati Saigua Palomino. Segundo puesto Cómputo General, Ingeniería Dream, Aurelio Puma Vera. Quinto derecho, Alejandrina Tito Laime. Primero a Psicología, Bariluz, Jorge Guay Payunca. Tercero Economía, Casandra Díaz Mercado. Inicio de ciclo ordinario, veintiocho de agosto. Examen de décas, veintiséis de agosto. De once a una de la tarde, Avenida Huáscar dos veintiocho. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco. Muy bien, y antes algunas opiniones, amigos, en las redes sociales. Que obviamente tenemos que transmitirlas, ¿no? El día de hoy, medios de comunicación estallaron con el tema de las agendas. Y otros no. El caso de estos medios y estos periodistas que están dentro de las agendas. Que obviamente es reprochable, indignante, ¿no? Esta situación, ¿no? Por eso se venía a no ver tanta desinformación. Sobre todo en el periodo del encarcelado Jorge Acurio Tito. Lamentablemente. Eso vamos a comentar en los próximos programas. Entonces, realmente hemos sentado, no solamente precedentes, amigos, sino hemos dado nuestra opinión respecto a lo que ocurría. Gran parte de la responsabilidad de la corrupción que existe en el Cusco y en el Perú, lamentablemente son responsables de los medios de comunicación. Y esos disques, ser buenos periodistas, que lamentablemente soterran esta información que debe ser, digamos, de contexto público para poder, obviamente, nosotros como ciudadanos tomar decisiones, ¿no? Respecto a lo que sucede en el ámbito del gobierno nacional, regional y provincial. Así es que habrá mucho que debatir en los próximos días. Porque se avecina, Freddy, te comento, ¿no? Una segunda información de las agendas, donde van a aparecer, dicen los nombres, de aquellos periodistas que han recibido camionetas, dinero en efectivo, que nunca dijeron nada. Así es que más noticia, amigos, más comiguilla, ¿no? Que obviamente, amigos, necesita también socializarse. Y yo creo que este humilde medio de comunicación, a esos periodistas que aparecen en las agendas, obviamente que con esto han perdido credibilidad, lo único que hay que hacer, obviamente, es cambiar de ideal. Simple. Muy bien. Vamos a continuar, Freddy, o alguna opinión respecto a esto, mi estimado Freddy. No, vamos al tema del transporte. Vamos al tema del transporte. Vamos a ver, hay que seguir también el ejemplo de muchos de los cronogramas que han sido validados por el Ministerio de Transportes. Por ejemplo, acá tenemos la resolución ministerial, la 704 del año 2013 del MTC, donde aprueban cronogramas, régimen extraordinario de permanencia para los vehículos destinados al servicio de transporte público especial de personas. Estamos hablando del servicio de taxi. Y en este cronograma que ha aprobado el Ministerio de Transportes, por ejemplo, Richard, podemos observar que los vehículos del año 96 hasta el año 2000 tienen una permanencia hasta el 31 de diciembre del año 2019. Siguiendo este ejemplo... Y eso está, obviamente, publicado en el diario oficial peruano. Exactamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, suponemos que en esta ordenanza que se está proponiendo por el servicio de taxi, todos estos vehículos del 96 al 2000 se les ha dado un régimen para salir el año 2019, el 31 de diciembre. O sea, en otras palabras, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha validado esta ordenanza de retiro progresivo. ¿De qué ciudad estamos hablando, Freddy? De la ciudad de Lima. De la ciudad de Lima progresiva de estas unidades de este año hasta el 2019. En todo caso, Freddy, la gran pregunta sería, ¿alcanzará tiempo para que este proceso en el Cusco prospere? Porque lo que hay que hacer es, primero, validar, no solamente validar, habrá que aprobarse en sesión de consejo esta propuesta de ordenanza y luego, ¿qué sigue? Yo creo que después de esto sigue y suponemos que ya la gerencia ha iniciado los procedimientos administrativos, sobre todo para ponerle conocimiento al Ministerio de Transportes y solicitando este... La opinión. La opinión y el cronograma que se ha validado. Pero nosotros, entendidos en el tema, suponemos que el Ministerio máximo, máximo, va a dar hasta el 31 de diciembre del 2019 para todos aquellos vehículos de año fabricación del 96 hasta el año 2000. Entonces, tengamos en cuenta, Richard, que este es un tema de los vehículos que son formalmente o que cumplen con las características... Características, o sea, cilindrada, peso y antigüedad. Exacto. Lo otro, lo otro de los vehículos que no cumplen con el marco normativo, eso sí está un poco difícil, a nuestro parecer, porque tendríamos que ver la opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero sin embargo, la Municipalidad Provincial del Jusco se tiene que apurar ya en publicar y que sea validada esta ordenanza municipal para poder iniciar los trámites correspondientes con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y también hay otra experiencia, Freddy, acá cerquita, en la ciudad blanca de Arequipa. No, también hay una resolución que le dio la posibilidad a 12.000 taxistas informales de poder retirar progresivamente las unidades, pero obviamente con ciertas restricciones. Sí, en este tema hay que tener en cuenta, sobre todo, la ciudad de Arequipa es atípica porque dio una autorización excepcional a todos estos vehículos que no cumplían, estamos hablando de los ticos, ¿no? Este es otro tratamiento. Ticos, Suzuki y Altos. Pero, sin embargo, en la ciudad del Cusco no se dio ningún tipo de autorización, ni a los ticos, ni a los Suzuki y Altos. Entonces, por consiguiente, las características de la situación del Cusco es diferente, ¿no? En este tema más estamos hablando de los vehículos que cumplen con el marco normativo. A ojo de buen cubero, mi estimado Freddy, tú que entiendes bastante tu experiencia, obviamente, ¿no? Satisface nuestro ímpetu de conocer con realeza, con toda crudeza en todo caso. ¿Prospebrará esto en esta gestión? ¿Vamos a tener la validación? ¿Tendremos ordenanza municipal? ¿O vamos a esperar como algunos, sobre todo, contactos, indican que habrá que esperar a la siguiente gestión? Yo creo que con buena voluntad y, sobre todo, si se ponen pilas, tanto los funcionarios como los regidores de la municipalidad provincial, en el mejor de los casos, para el mes de noviembre, yo creo que se tendría la ordenanza. Todo esto depende de que se pongan a trabajar eficientemente y también que lidere el actual alcalde, Carlos Moncoso, en estos temas. Y otra opinión. ¿Se tiene que hacer esta ordenanza? ¿Tú confías en que se tiene que hacer esta ordenanza? Hay un tema de obligación. No hay que caer otra vez en el saco roto de las anteriores gestiones, que no lo han hecho. Puro palabra. Puro exacto. Y seguramente que el anterior alcalde ahora va a querer ser alcalde otra vez. Y ya están sonando los tambores de flores. Pero, sin embargo, hay un tema de responsabilidad en poder organizar adecuadamente la sociedad. Este no es un beneficio para los transportistas, para los taxistas. Esta ordenanza, Richard, es un beneficio sobre todo para el ciudadano, para el cusqueño. No es como dijo el regidor Abarca, que este es un tema que va a favorecer a muchos taxistas. No solo es eso. El tema es la calidad de servicio para medio millón de ciudadanos cusqueños que necesitamos ya que se ordene el servicio de taxi en la ciudad. Muchas gracias, Freddy. Entonces, la reunión será para este martes 5 de septiembre, 4 de la tarde, en la sala de regidores de la Municipalidad Provincial del Cusco. Invitados todos los dirigentes. Obviamente, también se ha hecho extensivo incluso a los representantes de la sociedad civil organizada. Por nuestra parte, amigos, mil gracias por vuestra atención. Vamos a continuar nosotros informando sobre estos aspectos. Y no se olviden, mañana viernes es el gran día. Mañana, atención, vamos a tener la posibilidad de poder compartir con el doctor Luis Quispe Candia este espacio de capacitación. Obviamente, iniciando la Semana de Seguridad Vial, una propuesta interesante que esperemos se replique con frecuencia en la ciudad del Cusco para que nosotros conozcamos no solamente nuestras obligaciones, nuestros derechos, sino darle la posibilidad a las autoridades de participar de una mesa redonda, una mesa de trabajo respecto a las soluciones del tránsito, el transporte y la seguridad vial en nuestra ciudad. Mil gracias por vuestra participación. Nuevamente, un abrazo, míos taxistas. Nos vamos con mucho entusiasmo a presenciar este partido de la selección con Bolivia. Tu escorro, mi estimado Frey, antes de irnos. Unos cero ganamos. Nosotros, ¿cuánto? Unos dos a cero también. ¿Tú, Saúlito? Cinco a cero, Saúlito. Muy bien, un aplauso por ustedes. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Hasta entonces. Hola, compadre. Me quedé sin chamba, compita. Mi carro se lo llevaron al depósito municipal por no tener autorización y no sé qué hacer. Compadrito, yo tengo la solución. Y es un súper golazo de Chevrolet que ya está en el Cusco. Escucha la radio. Por fin, el Cusco. El auto más económico y mejor equipado. Listo para prestar el servicio de taxi autorizado. Con garantía, repuestos originales y en oferta. Con precio de locura. Desde diez mil novecientos noventa dólares. Con financiamiento y pago tipo alquiler venta. Con solo treinta soles diario. Sé propietario de tu vehículo en tiempo récord. Consulta tu C.I. de Chevrolet. En la prolongación de la Avenida de la Cultura. Treinta veintiséis. Cuarto paradero. Frente a Totus del Distrito de San Sebastián. ¡Te esperamos! Y la mejor opción de compra para trabajar y sostener a tu familia. Multillantas Cusco. Suministro global. Servicio y soporte local. Treinta y seis años permanentes en la región. Con el respaldo de llantas y servicio. Además, Sayer Multimarca. Especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Avenida Pachacutec cuatrocientos. Entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rice. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Cien dólares perdidos. Doscientos dólares perdidos. Siempre lo barato sale caro. Por eso, no compres a revendedores. No compres carros usados. Compra tu auto KIA en Autodiza. Concesionario oficial de KIA en Cusco. Ya sabes, tu KIA cero kilómetros solo en Autodiza. Amigo Transportista, el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Anuncia nuevas ofertas y promociones para taxistas. Y todo tipo de vehículos destinados a la prestación de servicio. Protege tu vida y la de los demás. Con el Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares. Automotriz del Sur Sar. Prolongación Avenida de la Cultura sin número. A un costado del Centro Comercial Mega de San Jerónimo. Nuestra misión es que su vehículo quede como recién salido de fábrica. Wilder News. Enderezado de chasis con mesa de traccionamiento hidráulico. Un procedimiento moderno de alta precisión. Nada comparado con el método tradicional. Único con cámara de pintura al horno. Lo que garantiza un acabado libre de impurezas. Alameda Pachacutec A4. Urbanización Los Cifreses LA1. Wilder News. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización. El mejor circuito de manejo internacional. Ubícanos en Urbanización Constancia. A 12B. Detrás del paradero Abauta. Huanchac. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. Gol. Gol. Grupo Galileo. Con sus academias Galileo y González Prada. Sí. El Grupo Galileo. En el último examen de admisión a la UNSA. Tintos de julio. En dos mil diecisiete. Acuidicaron en los grupos A y B. Primer puesto. En el cómputo general. Mi nombre es César Antonio Mangares. He adjudicado el primer puesto al carril de ingeniería civil. Y diecisiete primeros puestos del Grupo Galileo. Sistema MOH. El Camino Seguro. A la Universidad. Inicio. Primera oportunidad. Veintiuno de agosto. Ordinario. Cuatro de septiembre. Examen de beca. Primera oportunidad. Diecinueve de agosto. Ordinario. Veintiséis de agosto. Cuatro de la tarde. Condominio Huáscar. Frente a la Dirección Desconcentrada de Cultura. Pollos y Parrillas Dayana. El mejor pollo a la brasa. Solo lo disfrutas en Pollos y Parrillas Dayana. Además, Parrillas a la carta. Con estacionamiento y vigilancia. Ubícanos en la Plaza Micaela Bastías. Urbanización Tupas Amaru. Eñe nueve. San Sebastián. No, cincuenta y nueve. Cincuenta y ocho veinticuatro. Y al celular. Nueve ochenta y cuatro. Veinte setenta y uno treinta y cuatro. Pollos y Parrillas Dayana. Consorcio Tepsur. Únete al mejor equipo. Operación y mecánica de maquinaria pesada. Topografía digital. Seguridad minera. Tepsur. Certificada como la mejor empresa en formación de técnicos para la minería y construcción. Informes Avenida Huayna Capa número ciento setenta y siete. Costado de la cooperativa Dile. Teléfono veinticuatro cero siete veintiocho. www.tepsur.com Atención. El Instituto Público Tupajamaru del Cusco te ofrece su Academia del Ciclo Básico Tecnológico de Preparación Reuniversitaria y Pre-Tecnológica. Inicio este lunes cuatro de septiembre. Te ofrecemos ingreso directo a nuestras diez carreras profesionales con vacantes disponibles. Acceso a una educación superior gratuita por tres años. Informes e inscripciones en el local del Instituto Tupajamaru. Avenida Cusco. Sexto Paradero. San Sebastián. Asegura tu ingreso con vacantes disponibles y educación gratuita. No te olvides. El inicio es el cuatro de septiembre. Vamos a la Carreón, ven a la Carreón que te está formando y serás un capo. Ellos se esforzaron, lucharon y lograron. Carreón, UNSAC dos mil diecisiete dos. Primer puesto Medicina Humana, Cati Saigua Palomino. Segundo puesto Cómputo General, Ingeniería Dream, Aurelio Puma Vera. Quinto derecho, Alejandrina Tito Laime. Primero a Psicología, Bariluz, Jorge Guaypayunca. Tercero Economía, Casandra Díaz Mercado. Inicio de ciclo ordinario, veintiocho de agosto. Examen de becas, veintiséis de agosto. De once a una de la tarde. Avenida Huáscar dos veintiocho. Y siempre que Carreón te enseña así, vamos a la Carreón. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Inveje. Te lo recuerda la primera. Afocat, Región Cusco.